Sueñas con un amor puro, sin condición Fuerte, eterno como el sol Con el que se dibuja una pasión Sueñas con un amor limpio con algo peor Libre, sacar las alas al corazón Volar a donde anida la pasión La pasión es como un viento entierto que se convierte en libertad Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar Es viajar sin miedo entre las estrellas y la necesidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertirlo en sueño en realidad La pasión es esa fuerza amersa que muere toda la creación Es saber que alguien te está esperando más allá donde se ocupa el sol Es por algo siempre de ti la palabra salirá Son dos almas que se unen, mirando hacia la eternidad Nunca te faltará Alguien en quien confiar Un ángel que de la mano te llevará A descubrir un mundo de pasión La pasión es como un viento entierto que se convierte en libertad Es saber que hay alguien más que vive deseando poderte encontrar Es viajar sin miedo entre las estrellas y la necesidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertirlo en sueño en realidad La pasión es esa fuerza amersa que muere toda la creación Es saber que alguien te está esperando más allá donde se ocupa el sol Es probar por siempre de ti la palabra salirá De tus labios he escuchado de mamá Vives con un amor fuerte y sin condición Siempre ponerle alas al corazón Volar a donde mira la pasión 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 Gracias por ver el video.